Y hoy les presento la segunda parte de la entrevista con la candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila. La seguridad y llegar a todos los rincones de la tierra cacautera será fundamental en su gobierno. Noticias La Luz Araucana presenta hoy la segunda parte de la entrevista con la candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila. En materia de seguridad para el municipio de Arauquita propone implementar algunos programas para brindar mayor seguridad. Sí, es un tema bastante neurálgico porque tenemos el contrabando, somos frontera, pero nosotros nos estamos enfocando a que esto es a nivel nacional, lo del tema de frontera. Queremos implementar unos programas donde la gente tome conciencia de que Arauquita es de todos, de que nos pertenece a todos, que debemos tener cultura ciudadana y de que desde allí con el alumbrado público, por ejemplo, que debemos fortalecer estos mecanismos, haya seguridad, pero yo creo que eso es cultura ciudadana. Nosotros debemos tener sentido de pertenencia, saber que todos vivimos en Arauquita y no tenemos por qué un pueblo pequeño, por qué estar atacándonos entre nosotros o viviendo de una manera que no es digna. La candidata a la alcaldía de Arauquita, Leila Ardila, dijo que llegará a todos los rincones del municipio de Arauquita. Bueno, hay algo fundamental y es el amor por mi gente, por mi tierra, es conocer mi municipio. Cuando uno tiene amor, voluntad y compromiso, llega a cualquier rincón de su municipio. También se implementará la política pública para las personas con condiciones de discapacidad. Bueno, seguir aplicando la continuidad de la política pública es fundamental, pero ellos están pidiendo, primero que todo, una organización o caracterización, porque no tenemos una caracterización, no sabemos hoy actualmente cuántas personas en condición diferentes existen dentro de nuestro municipio y la idea es que tengamos esa base de datos y de allí podamos pedir primero el derecho laboral, dignificar el trabajo de ellos, crear también las oportunidades en deporte, en recreación, en cultura y también brindarles la gestión de vivienda y trabajos con programas de bienestar. Leila Ardila, como alcaldesa, combatirá el desempleo y se hará mucho el emprendimiento. Bueno, aquí en el municipio de Arauquita, lastimosamente, y me da tristeza porque soy arauquiteña, somos un municipio rico en petróleo, pero muy pobre en oportunidades y desde allí queremos hacer emprendimiento, queremos fortalecer las microempresas, las asociaciones, las madres cabezas de hogar, con sus unidades de negocio, primero para que haya seguridad alimentaria y sobre todo para forjar el emprendimiento y el desarrollo de los negocios en Arauquita. Hace muchos años el municipio de Arauquita no tiene una mujer alcaldesa y esta es la gran oportunidad. Bueno, primero contarles que Arauquita ha tenido dos mujeres alcalde, una fue la señora Elsa Rojas y la última fue Amparo López, quien hoy pues no nos acompaña, ya hace 27 años, 26 años fue la última alcalde mujer que tuvo. Yo creo que es el momento de la mujer, es el momento de que nosotras mostremos desde este espacio nuestras capacidades de organización, de gestión, de trabajo social, de ser más humanas y más comprometidas. Entonces, desde todos estos puntos o estos factores que están a mi favor y que los tengo, porque lo demostré cuando fui gestora social, vamos a trabajar de la mano con la comunidad, a empoderar las juntas de acción comunal, a las mamitas, cabeza de hogar, a los jóvenes, a las juntas de acción comunal, a todas las personas de Arauquita para que ellos y yo merezcamos y tengamos oportunidades para el desarrollo y el bienestar de todos los arauquiteños. Por último, invitó a los habitantes de Arauquita para que voten por su propuesta este 27 de octubre.